1, 2, 3 Miren esto No podemos evitar que salgan los titulares Próxima semana, Superstricas vs Invencibles Unidos Siempre es lo mismo ¿Quién va a anotar más goles? ¿Shakes o Garra? ¿Garra o Shakes? Garra, tu rabia no le sirve para nada a los Invencibles Unidos Pero me vuelve loco que siempre me comparen con él Cuando nos enfrentemos a los Stricas, quiero demostrarle a toda la Superliga y a todos quién es el mejor Bueno, hay tres simples pasos para poder lograrlo Paso 1, averiguar qué es lo que tiene planeado el oponente Paso 2, destruir el plan o utilizarlo a favor ¿Y el tercer paso? Paso 3, no meter la pata Bien, ¿y cómo vamos a averiguar los planes de los Superstricas? Hay que leer más ¿Tigre Tornado es de otro mundo? ¡Ese no! Se vio saliendo el entrenador del Instituto de Gimnasia antes del partido frente a los Unidos ¡Lárguese! ¡Y continúen entrenando! ¡Más fuerte! ¿Y usted? ¿Qué hará? Paso primero ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Superstrikas 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 Todos los encuentros contra los Invencibles Unidos son difíciles, y esta no es la excepción Entrenador, ¿cómo podremos saber qué sorpresa nos tienen los Unidos? A veces, Chakes, la mejor preparación es estar preparado para cualquier cosa Entrenador, o sea que los rumores de nuestro entrenamiento son verdad Sí, y es verdad que el Tigre Tornado es de otro mundo ¿Puedo estacionar mi nave en tu campo de fútbol? Sí, Klaus, el profesor está a punto de terminar los cálculos para el día del partido Una máquina que mide tu récord y el computador que dice el tipo de entrenamiento físico que necesitas Muy bien, vamos a ver cómo funciona Paso uno, averiguar qué tiene planeado el oponente Brillante, magnífico Por medio de un análisis profundo de los Superstrikas, esta máquina puede indicar el entrenamiento necesario para cada uno Paso primero, listo Este invento claramente va a ser una herramienta que ayudará a los Superstrikas en la Superliga Paso segundo, destruir el plan o utilizarlo a favor Por favor, los dos, gracias Medidor de partidos, off Entrenador Está funcionando casi a la perfección Estoy seguro de que esto es lo que estaba buscando para que los Superstrikas mejoraran Excelente Profesor, ¿qué sucede? Entrenador, tengo malas noticias La máquina está dañada Oh, Dios Debería saberlo Yo sé, Jed Kundo Enseñado por Bruce Lee personalmente ¿En serio? Bueno, sí, era su tía, marido, primo, papá Lástima que no aprendió nada de la tía, marido, papá de Harry Houdini Y bueno, ¿qué está esperando? Me rehúso Medidor de partidos Bienvenidos al medidor de partidos Esta máquina le proporciona el programa de entrenamiento para cualquier equipo de la Superliga Por favor, escoja su oponente Por favor, escoja su oponente Usted eligió ser de los Superstrikas Por favor, escoja al jugador oponente North Show Para aceptar oprima, enter North Show Yo quiero más Shakes No, más poder El matador Más velocidad Tranqui Más agresividad Tigre Tornado Más tamaño Bloque gigante Tigre Tornado, Tranqui, Shakes, Bloque gigante Iniciar combinación de jugadores Eso Era lo que esperaba Pero, no deberías combinar jugadores El riesgo de EP y demasiado entrenamiento con principio de insomnio es genial Y yo creo que... ¿Estás seguro de querer continuar? Sí ¿Estás realmente seguro de querer continuar? Sí ¿En realidad estás seguro? Sí, seguro ¡Guau! Parece que el experimento funcionó ¿Qué estás pasando, Garra? ¡Esto no es gracioso! Buenos días Espero que todos hayan descansado bien hoy Porque vamos a trabajar muy duro Amigo entrenador ¿Dónde está mi super tabla de surf? ¿Y el robot inflable? Ah, sí Tendremos un día tranquilo de prácticas, ¿verdad, entrenador? Este sueño es demasiado real ¿Por qué todos ustedes están en mi camita? Bienvenidos al entrenamiento Más Allá 90 Entrenador, ¿no debería yo estar practicando tiros al arco en el campamento secreto de entrenamiento? Shakes, ahora puedes darle a una moneda de 10 centavos desde una distancia de 100 yardas ¿Pero pueden cambiar las posibilidades a su favor en 90 minutos? Empiecen corriendo 90 vueltas, una por cada minuto del partido ¡Esto no es un sueño, es una pesadilla! La máquina no está diseñada para trabajar así ¡Es peligroso! Estoy tratando de explicarte porque esto es de... ¡Ay! No tengo ni idea en qué idioma me habla ¡Pero ya me está irritando! Espera, escúchame Es por... ...tú bien Ay, yo... ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Ese es el peligro? Voy a ser implacable por 30 minutos más Hay tres partes del programa de Más Allá 90 Me gusta llamarlas los tres principios El primer principio es habilidad Mantener el control o estar fuera del partido Me gustaría que una de sus habilidades fuera a surfear ¡Rayos! No puede ser La segunda habilidad es energía Mantener un nivel superior al de los unidos para que no los dejen atrás ¡Ezas son bolas de terapia! ¿No es así? Sí Pero... No me están haciendo mucho efecto ¿Entiendes lo que digo? Solo faltan dos días para completar el programa La última habilidad es inteligencia Estar anticipado al juego de su oponente estudiando su juego Anticipándose a sus movimientos La inteligencia es una herramienta que sirve para utilizar el plan de juego del oponente en los 90 minutos Más claro que el agua, mi jefe mayor Estoy 100% contigo Parece que se acabó el tiempo por hoy, socios Yo invité a los muchachos Vinieron a jugar contra ustedes Recuerden Esto va más allá del 90 Día de juego en Stricalandia Un importante partido Super Stricas vs Invencibles Unidos Uy, los fans no esperan menos que un enfrentamiento conmemorable Son archirrivales Y los dos jugadores más jóvenes tienen una larga historia Eso es todo lo que tenemos que hacer Es perfecto Y los próximos 30 minutos serán nuestros Solo recuerden seguir el plan Por supuesto El día empieza con un poco de controversia Por los comentarios de la rivalidad entre Shakes y Garra La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Dónde está Garra? ¿Cómo harán los Invencibles Unidos para ganar sin Garra? Yo diría que es la oportunidad de Shakes para anotar goles, Mac ¿Sin Garra? Hermano, esto es pan comido Los Invencibles Unidos no están haciendo esto nada complicado ¿En serio Garra no estará en este partido? Si es así, será muy fácil Los Super Stricas están seguros en su juego hoy Shakes contra el arquero Uno a uno Y... ¡Anota! ¡Gol! Este juego está muy fácil para los Super Stricas Faltando poco para terminar el primer tiempo Los Super Stricas anotan nuevamente Y el marcador va a 3 a 0 Medidor de partidos Bienvenidos al medidor de partidos Lo siento mucho Te va a doler, corazón Empieza autodestrucción Iniciando autodestrucción Autodestrucción Volveré por ti, corazón Lo mejor no Al comienzo pensé que era suerte el hecho de que Garra no estuviera jugando Pero ni siquiera les importó que anotáramos Escúchenme, esto huele mal Estoy de acuerdo, Shakes Meterán a Garra para el segundo tiempo La pregunta es ¿Por qué esperarán tanto tiempo? Pronto lo sabremos Uno, dos, tres ¡Super Stricas! Disculpe ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Profesor, se encuentra bien! ¿Te dijiste bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¡Mira! ¡No! 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 ¿Ah? ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Él es enorme! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Oh, la, la! Garra parece como un superhéroe. ¡Hey, hey, hey! ¡Cuidado, superestricas! Perfecto. Para esto entrenamos, ¿verdad? Para cualquier cosa. Yo creo que esto es cualquier cosa. Garra está perfectamente programado. ¿Perfectamente programado? Sí, como un líder con demasiado entrenamiento y principios de insomnio. Eh, EPI. ¿Qué? ¿Sabes qué es? No, yo tengo CCM. Crónica Creación Maniática. El programa de entrenamiento de Garra lo volverá. Imparable el resto del partido. Esto será divertido. No, si yo puedo evitarlo. No lo logrará. ¿Será que vi lo que creo que vi? ¡Gigante está ahí! ¿Qué? ¡Hera falta! ¡Gol! ¡Invencibles unidos! ¡Abre el marcador! Ni un ejército hubiese podido parar a Garra. ¡Impresionante! Tú lo dijiste. ¿Después del minuto 65 resucitaron o qué? ¡No, no! ¿Qué dijo el entrenador? Predecir el juego de su oponente mediante su estudio y anticipar sus movimientos. ¡No! 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 ¿Viste eso? ¡Fue el segundo para Garra y los invencibles unidos! ¿Será que pueden alcanzarlos? Faltan solo 15 minutos. Creo que anotaré otro gol. O tal vez dos. ¿Por qué salió Garra hasta ahora? ¿Y ese reloj por qué lleva una cuenta regresiva? ¡No! ¡Oh! ¡Alguien debería decirle a Automatic que esto no es fútbol americano! ¡Ups! Lo siento. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Estamos algo apurados, Garra? Brother Chase, ¿estás bien? Garra únicamente es Super Garra por 30 minutos. ¿Estás seguro? Sí. Él tiene un cronómetro en la muñeca y hace conteo regresivo. Y déjame adivinar. Usas el tiempo de la falta para alargar el partido. Todavía hay tiempo para que Garra nos anote muchos goles. No, si lo puedo impedir. Tendremos un minuto para utilizar su fuerza o su debilidad. ¡Qué juego tan increíble! ¡Eso hay que verlo, Mark! ¿Podrá? ¡Claro que puede! ¡Gol! ¡Garra empata el partido! ¡Sí, lo logré! Yo... Ya lo dije. ¿Por qué miras tanto ese reloj? ¿Acaso se te acaba el tiempo? ¡Oh! ¡Y nuevamente patea al arco! ¡Falló! ¡Y dobló el arco! ¡Tres minutos de extratiempo! ¿Cansado? No, para nada. ¿Y entonces por qué te van a sustituir? Yo... Vamos, superhéroe. ¿No aguantas otros tres minutos? ¡De ninguna manera! ¡La victoria es mía! ¡Garra! ¡Garra! ¡No, no, 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 no! ¡No puede haber sido un error! ¡Me equivoqué! ¡Estaba equivocado! ¡No puede ser! ¡Nunca había visto a Garra jugar de esta forma, Mac! ¡Dominó el Tricalandia! ¡Y parece que no te hará el decisivo! Ojalá tenga razón. ¡Sí la tenía! ¡Estaba equivocado por 27 segundos! ¡Pero la pregunta es... ¿Por qué? ¡Garra dejó de ser un superhéroe! ¡Pasó de héroe a nada! ¡Sí, en segundos! ¡Ahora el arco de los invencibles corre peligro! ¡Es ahora o nunca! ¡Y va por él! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Shakes anota faltando segundos para acabarse el partido! ¡Sí, sí, sí! ¿Shakes, cómo hicieron los superstricas para ganar este partido? Supongo que él no podía durar más de los 30 minutos. ¡Paso 3! ¡Siempre olvida el paso 3! ¡No meter la pata! ¡Bien jugado, men! Sí que usaste bien tu cabecita. Sí, es igual de importante que mis piernas, ¿no? ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con los angelitos! Pero, mami, yo quiero emparellado de jamón. ¡No, no, no! 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 ¡Suscríbete al canal!